Soy un pastor, soy un veterano de guerra de Malvinas. Y bueno, estoy en este lugar porque tengo una gira a Malvinas. Por tema del maltrato, los militares, los veteranos de guerra. A mí me tocó estar aquí a mi ayudante tirador del 12,7. Y después, los que fueron enterrados, me tocó cavarlo. Y bueno, la verdad es que tengo los vuelos de Buenos Aires a Río Negro. De Río Negro nos quedamos ahí con nuestras juezas y de ahí tomamos el vuelo, el 13, a Malvinas. Y bueno, allá vamos a dar un reconocimiento de terreno, a ver a dónde fueron los soldados estaqueados, y a dónde fueron enterrados, a dónde fueron maltratados por los mismos militares argentinos. Y bueno, tengo muchas cosas más para agregar, pero hasta acá llegué.